La noche es un ojo oscuro y brillante, nos obliga a mirar y a preguntarnos, ¿qué hacemos aquí? ¿a dónde vamos? Bajo la mirada del cielo nos descubrimos pequeños, solos. La oscuridad que nos rodea se abre la luz y observamos el cielo. Descubrimos a Loic de Luz. Aburre la luz. Y desde la tierra aparece en la acecha balada, un jaguar que lleva en su piel a las estrellas. Aburre la luz. Bien, buenas tardes, somos World of Nation Arts, somos un estudio de diseño y animación, nos dedicamos a producir arte original y lo que vimos ahorita es el trailer de una película en formando domo para planetarios que se estuvo produciendo el año pasado con la agencia Procesos Digitales y nos comisionaron al estudio la parte de la realización del arte y la animación, si quieres comentarnos de cómo está. Hola, la película se llama Astronomía Maya, Observadores del Universo, es un proyecto apoyado por CONACYT y como comentó Jesús, es una película para domo digital de la cual tenemos y estamos ya por publicar una versión en VR, un contenido 360 y bueno, ¿de qué trata esta película? Esta película trata de la cosmogonía maya y de la ciencia ancestral, es de cómo los antiguos mayas orientaban sus construcciones al espacio, entonces es un viaje por lugares arqueológicos como Chichen Itza, como Palenque, Bonampak, etc. Me parece que son siete lugares donde la característica principal es que los antiguos mayas orientaban sus construcciones hacia el universo, por ejemplo, la pirámide de Chichen Itza que está orientada hacia el sol, Bonampak que tiene que ver con la Vía Láctea, etc. Sí, justo lo que comenta Paco es un proyecto de difusión científica y bueno, aprovechando justo la oportunidad de ahora poder producir contenidos inmersivos, pues podemos reproducir estos sitios arqueológicos, reconstruirlos de manera virtual y que las nuevas audiencias, niños, familias puedan en los planetarios empezar a conocer estos lugares de forma inmersiva a través de visitar estos lugares en esta película que dura 20 minutos. Tenemos aquí un poquito del arte que se desarrolló, que es la parte en la que nosotros nos especializamos y la película se pudo desarrollar gracias a la asesoría técnica de eso, que es el European Southern Observatory, que es como la autoridad en Europa de la astronomía y de los planetarios. Ellos se han comprometido a distribuir de manera global a través de Azul a los diferentes planetarios este contenido que ahorita actualmente es de distribución para Twitter, los más de 35 planetarios que hay aquí en México y bueno, la película ahorita está doblada en chino, portugués, inglés y español y se está planeando más. Sí, se está planeando hacerla también en francés, en alemán y en maya, que es el idioma original y culturalmente es algo muy importante para nosotros. Actualmente ya se estrenó en 20 países, en México también, está en la Ciudad de México, se puede ver en Universo y en septiembre se verá en Papalote y pues estimamos que en estos dos años, a partir del estreno, la vean dos millones de personas en todo el mundo. Y bueno, aquí un poquito del arte que se desarrolla dentro de los estudios. Nosotros estamos basados en la Ciudad de México y nuestro acercamiento a la parte de la animación es el arte ilustrado, colaborando con diferentes artistas visuales, aquí algunos shows del arte de la película y bueno, cómo podemos representar todas estas edificaciones en sus momentos más gloriosos, poder revivir esos momentos a través de la tecnología. Bueno, es un proyecto que está totalmente sustentado en una base científica avalado por especialistas en cada tema y bueno, en Frutos Digitales se encarga esa parte de la gestión y nosotros en la parte de la producción del contenido audiovisual desde la parte del storyboarding y bueno, también un proyecto que es pionero en este sentido de que es la primera producción para planetarios que se realiza 100% aquí en México en el tema de animación para planetarios e innovar en el tema también de la narrativa. Entonces, ¿algo más que quieras contar? Bueno, actualmente estamos desarrollando nuestra segunda producción para Domo y Viar que se va a llamar ahora Astron Park en México, donde ahora sí vamos a revisar las culturas del centro del país como Teotihuacán, como la cultura de Tenochtitlán, Tula, etc. Entonces, estamos muy emocionados por el nuevo proyecto. Así es, y bueno, pues repetir que los países de aquí que ya se pueden adquirir este contenido de manera a través de la red en otros países, es a través del ESO, y aquí en México se puede solicitar a través de los productos digitales que los planetarios o eventos quieran exhibir esto, pues gestionar a través de ellos que les distribuyo, porque hay compromiso ahorita es la difusión de este contenido de manera gratuita a los planetarios. Y bueno, actualmente, justamente como parte de la difusión, en la parte de la producción técnica, nosotros en la parte de animación 3D y del desarrollo de contenidos, también estamos participando en jornadas de capacitación de equipos que quieran empezar a impulsionar en el tema de desarrollo de contenidos, de animación 360, contenidos envolventes. Entonces, bueno, actualmente en nuestro equipo desarrollamos talleres y clases para la parte de la dirección de arte, producción de animación y desarrollo de contenidos. Entonces, bueno, hay para cerrar un poquito del alcance del impacto de la película que ya se mencionó. Y bueno, si quieren saber más de la película pueden buscar en Facebook el sitio, ahí pueden checar la cartelera de dónde va a tener próximas proyecciones, como ir siguiendo la ruta de dónde se está estrenando. Y a nosotros nos pueden contactar a WordDomination.com en el tono de animación, pues bueno, nosotros nos dedicamos a desarrollar contenidos desde la parte de asesoría o de producción de arte, por si llegan a requerir también este apoyo en desarrollo de contenidos de animación. ¿Algo más? Y ya acabo de decir. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.